Aunque es guapa como una princesa, es precisamente la reina de esta noche. Y como la reina de esta noche que es, como la reina de esta noche que es, ella se merece que nosotros, en este día con ella, disfrutemos como lo estamos haciendo y se merece también que le hagamos algo especial para ella. Entonces, vamos a hacer un temita. Su padre, el Paco, el Manolo, mi hermano, yo, Susi, la Mari y su hermana, la Susi, vamos a hacer un tema que hemos hecho especial para ella. Los arreglos son de música de mi primo Martín Quilate, que no hay quien la aguante, haciendo música. Y también tiene el toque especial del Ramón el 12. Es una maravilla. Pues, especialmente para los novios, muy especialmente para la novia, para la novia. Este canto es para ella. La niña del patito se casa, se casa, se casa. La niña del patito se casa, se casa, se casa. Desde la canta de los pies a la carnea, se destaca la pureza de la novia. La niña del patito se casa, se casa. Mi noemí es una rosa, gitana y morena, gitana y morena, gitana y morena. Tú le vas de cuerpo y de alma, la niña del patito se pasa, se pasa. La niña del patito se pasa, se pasa. Tú le vas de cuerpo y de alma, la niña del patito se pasa, se pasa. La niña del patito se pasa, se pasa. ¡Viva la novia! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa la bebi! 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 Yo también quiero cantarle a mi niña, que en tu cosa yo me rompo la cangada. Porque habla loca la familia Bordadita en su pasión Perroja bonita Perroja bonita Perroja bonita Perroja bonita Perroja bonita Bordadita en su pasión Perroja bonita Perroja bonita Conectate en cuerpo y de alma La niña del patito Se casas en la sal La niña del patito Se casas en la sal Conectate en cuerpo y de alma La niña del patito Se casas en la sal La niña del patito Se casas en la sal La niña del patito La niña del patito Se casas en la sal La niña del patito Se casas en la sal Yo me rompo la camisa Ilegal Y no es mía corona Dejo honra a mi casa 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 La niña del patito se casa, se casa La niña del patito se casa, se casa ¡Un besa que me pone poidea! La niña del patito se casa, se casa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!